Lunes vuelve LD, RD elige, el lunes están los datos de RD elige, el próximo lunes. Usted como que lo ha hecho como, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Cuando Julio habla y yo les tengo miedo. Dice Julio que no conoce todavía. Las pastillas hipertensivas y antidad rica empiezan a escasear. Bueno, yo no conozco un solo dato todavía. Lo que sí que la gente lo está esperando. Están contando los días. José adelante. Bueno, vamos arriba. Primero decir que este caso de la muchacha de Santiago, Sara Rodríguez, que ayer vi a la mamá, oigan esto, a la mamá de la novia de ella, la mamá de la novia de ella, decir, bueno, la mamá de la novia de ella porque la muchacha del esquema Ponzi, que eso no tiene que ver nada con Bitcoin, nada, 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 eso es un fraude. Y que puede ocurrir con cualquier moneda. Bueno, sí. ¿No con cualquier cosa? No, no, y no solamente con monedas, el esquema Ponzi tiene un origen en sellos postales. El esquema Ponzi, que fue en Boston, que se produjo hace 100 años, es un italiano que dijo que había una diferencia entre el precio de las apostillas, de los sellos postales en Italia y en Estados Unidos, y que si ellos compraban barato y vendían caro, podían generar una utilidad. Y ellos empezaron a captar dinero vendiendo ese humo. Y así es que nacen las estructuras de esquemas Ponzi. Yo te ofrezco más de lo que te ofrece el mercado. Claro, una piramidal. Y ya, eso es una... Entonces, mientras va entrando dinero fresco de gente inocente, se le va pagando a los primeros. Y esos primeros se convierten en voceros, en promotores. Cuando deja de entrar dinero fresco, se acabó el esquema. Es un esquema pirámide. ¿Cómo que se llamaba la que estaba aquí? Ahora mismo hay como cinco aquí operando, captando cuartos. Telefree. Era la última. Telefree fui yo que lo denuncié. En el aeropuerto. Veníamos de Sol. Era como 2013. Y una muchacha me contó el esquema. Y yo lo dije aquí, en el otro edificio. Y se armó un escándalo del diablo con esa vaina. Entonces, hay muchos... Ahora mismo hay varios que yo veo ahí, que yo observo, que yo digo, ese es un esquema. Por ejemplo, si es un esquema piramidal. Y las autoridades no hacen lo que deben hacer. Deben actuar de manera preventiva. Porque la gente siempre... Recuérdense que el concepto de dinero, de finanza, viene de fe, de creencia. Es un aporte de la religión a la sociedad. La gente tiene que creer en que alguien puede administrarte tu dinero, guardártelo y ponértelo a ganar. Y entonces, cuando a ti, cuando el sistema bancario, ahora mismo, que te está dando una tasa, creo yo, de un 6, un 7%, viene un tipo, una muchacha, que no sabe ni mierda de eso, y te dice, no, yo te voy a dar un 30. Diablo. Bueno, señores, ahí hay familia amarrada con 10 millones, con 20 millones de pesos. Familia de Santiago que están dando su testimonio ahí. Amarrada con 5, amarrada con 10 millones. Y la tipa que era lo que hacía, captar dinero del público ofreciendo disparate, vendiendo humo. Se llama Sara Rodríguez. Eso no tiene que ver nada con el Bitcoin. Nada, 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 nada. Ni tiene que ver nada con Ethereum, ni tiene que ver nada con Solana, no tiene que ver con ninguna, ni con Dogecoin, con ninguna moneda virtual. Eso es simplemente un engaño de una persona que tiene capacidad para hablar mentiras y que le crean. No tiene que ver nada con Bitcoin. Son altamente, altamente fiables esos tipos. Te buscan la vuelta, te dicen. No, fiables no. Tienen capacidad de mentir y de que le crean. No, no, y hay veces que no tienen, la gente cree en ello. Pero, lo digo esto porque, bueno, por eso, eso digo, tiene capacidad de mentir y que le crean. Pero no son confiables. Eso no son, no son confiables. Confiables es el sistema de intermediación, ese sí. Ahora, otra cosa es que escuché a Julio esta mañana hablar de eso. Otra cosa es que tú compres en una plataforma de intercambio de monedas virtuales que tú compres Bitcoin, por ejemplo, o Ethereum. Y tú dices, bueno, yo voy a apostar, voy a correr el riesgo de que esto suba. Ahora mismo, por ejemplo, si a mí me preguntaran sobre Bitcoin, alguien que quiere invertir, yo le diría, compre. Pero hace un mes yo estaba diciendo, vendan. ¿Por qué yo estoy diciendo ahora mismo compren? Coño, porque el Bitcoin cuando lo medí ayer costaba 24 mil dólares. Ha subido. En medio de la crisis. Esa vaina aguanta, 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 aguanta. Yo pensé que iba a costar 3 mil dólares ahora mismo. Ha subido 300 puntos. Bueno, estaba en 21. No, no, pero llegó hasta 16, a 17. No, creo que llegó hasta 18, por ahí. Pero tú dices, wow, ¿y cómo esto aguanta esta crisis? Esta Reserva Federal ofreciendo tasas por encima del 3. Señora, aquí la tasa del Banco Central, creo que mañana hay una subasta. 12. Y el Bitcoin aguanta, aguanta. Y todas las economías sacando dinero. Y el Bitcoin resiste. El Bitcoin es el futuro. Hablaba con un experto en el área, un amigo, que es experto en el tema de, no solamente de Bitcoin, sino de Blockchain. Y él me decía, el problema es que Rusia y Ucrania están comprando Bitcoin. El problema es que Rusia y Ucrania están comprando Bitcoin. Por el tema de la guerra, ellos están comprando por debajo de Rusia para protegerse de las sanciones, sobre todo. Invirtiendo en Bitcoin para poder hacer transacciones. Y entonces, yo, si tuviera ahora esa vocación, yo tengo algo de cripto, un poco, pero el que compre ahora un Bitcoin, sabe que las estimaciones están hablando para el año próximo entre 85 y 100 mil dólares. Eso no es, eso no es un esquema Ponzi. Eso es una proyección de variable. Eso es una proyección de variable racional. Usted calcula, invierte 24 mil dólares ahora en un Bitcoin y posiblemente en diciembre usted tenga 50 mil dólares. ¿Aquiere valor? Posiblemente. Es un elemento finito. ¿Cuántos Bitcoins hay? 21 millones. Solamente hay 21 millones de Bitcoin. Y hay 21 millones y todavía hay 6 millones. No, 21 millones. Por eso es que vale tanto, por su escasez. Pero hay todavía creo que 6 millones de Bitcoin que no se han minado. Cuando eso se termine de minar, ahí es que el Bitcoin va a coger valor. Ahí es que el Bitcoin va a coger valor, porque nada más que hagan 6 millones para minarse. El algoritmo no permite que haya más de 21 millones. No permite que haya más. Porque no fue hecho para especular, sino para bajar los costos de la intermediación financiera. Que yo escuchaba a Julio decir ahorita que hablar del fin del dinero, citando a un autor que no conozco, le voy a pedir el nombre. Bueno, yo pienso... El Ethereum no es infinito. No es infinito. El Ethereum no. El Ethereum, además, el Ethereum se ajusta por inflación. El Bitcoin no. No. El Ethereum sí tiene flexibilidad, pero de crecer. Pero que no es finito. No, no, no. El Bitcoin es eso. 21 millones y ya. Entonces, Julio decía esta mañana, qué pena que no esté aquí, porque me aclare cualquier cosa que yo diga mal. Él dice, él citó un tipo que está hablando del fin del dinero. Bueno, yo pienso que lo que va a hacer es que el dinero va a cambiar de forma. No, es el fin del dinero. O del dinero fía, que es el dinero tradicional. Bueno, y eso va a afectar a la banca dominicana. La banca dominicana tiene que hacer lo que tienen que hacer los medios tradicionales. O lo que están haciendo. Los medios tradicionales lo que están haciendo es ajustándose a la realidad. Y ya los medios tradicionales son más competitivos en su plataforma web que en sus impresiones físicas. De mis transacciones a la semana, José, yo utilizo dinero del que conocemos, papel, ¿no? Yo utilizo de eso un 5%, un 5%. Depende de donde tú te muevas. Sí, pero un 5%. Si tú vas a los alcarrizos, no puedes hacer eso. Tienes que usar dinero físico. Pero estoy hablando, en el caso mío, el modelo de dinero papel, yo utilizo un 5% de las transacciones que yo hago en una semana. Yo te sugiero... No digas, date tranquilo, ¿para qué te mucho yo le pongo a decir lo que hago? Pero que es un 5%. Ahorita te caen atrás. No, pero yo... Es que no tengo papeleta, ¿con qué me vas a caer atrás? Sí, está bien, pero caes. Es un nivel de transacciones, doña. Bueno, yo pienso que eso depende de donde tú te muevas. Si tú te mueves en la burbuja, tú puedes hacer eso. Si sales de la burbuja, tienes que pagar en efectivo por la informalidad de la economía. Tienes que pagar en efectivo. Y dentro de la misma burbuja, yo soy más de opinión de que tú vayas a un cajero confiable, sáques el dinero en efectivo, porque el riesgo de que te hackees en tu cuenta, si es débito, porque si es crédito te lo paga el banco, pero si es débito, el riesgo es tuyo. Y si tú pasaste esa tarjeta en una estación de combustible y por NFC te llevaron esos códigos, te jodiste. Si es débito, te jodiste, porque el débito, nadie te responde. Yo prefiero sacar lo que voy a gastar en la semana y pagar, porque yo sé, controlo mi proceso. A mí me pasó, José. Pero cuando tú pasas esa tarjeta de débito en todos lados, prepárate. Te la miras de una vez, a mí me pasó, tú me lo dijiste. No, yo uso más crédito. No, si el crédito no hay problema, porque el crédito tú lo pagas en principio, pero si abres una investigación y el banco está asegurado eso, está asegurado. Sí, claro. Lo que no está asegurado es tu débito. No, eso no. Es el problema. Eso no. Bueno, por otro lado, decir lo siguiente. Ah, y con relación a los sistemas de intermediación, que yo decía que lo que tienen que hacer es leer el proceso y adaptarse, ajustarse a los cambios. Como han hecho otras instituciones, por ejemplo, el servicio de taxi tradicional, se está adaptando a Uber o se está adaptando a Leaf, porque si no lo hacen, van a morir. Van a dejar de ser competitivos. Eso tienen que hacer las intermediadoras financieras. Yo le dije a Lea que invitara a la gente del VHD porque ellos presentaron una aplicación de pago electrónico que se llama Billet. Eso es como Apple Cash, como Apple Pay. Y ellos están haciendo eso lo correcto. Una billetera electrónica. Y yo pienso que el gobierno tiene un nicho ahí, el Banco Reserva, para crecer muchísimo. Atención, Samuel. Sí, tiene un nicho, que miren el modelo de Andma. Andma creó un modelo de financiamiento para informales en China. Jack Ma, el creador de Alibaba, hizo el grupo And, que significa hormiga, para darle crédito a los que los bancos rechazaban. Creó un algoritmo que determinaba su capacidad de pago, aunque el banco lo rechazara. Oigan qué locura. Señores, lo de Andma es una cosa gigantesca ya. Hace más de seis años. Y ahí yo creo que el Banco Reserva tiene. Sí, 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 están haciendo un plan, José, sobre esas personas que son, como tú estás planteando. Que no califican que el algoritmo del banco las rechaza porque las variables son muy formales. Además, tiene que tener. Las variables del mercado financiero están muy reguladas. Bueno, por los buró de crédito. Los bancos utilizan los buró. Si la lectura del buró tuyo da negativo, el algoritmo te rechaza. Aunque tú tengas una capacidad de pago real que no se refleja en el buró. Entonces, lo que ha hecho Jack Ma con Andma es decir, no, no, no. Esa persona yo creo que puede pagar. Yo me hago responsable. Dale el televisor. Las transacciones. Y él se hace responsable. Sí. Y entonces. Las transacciones hace años, que hace seis años. Las transacciones a través de la plataforma de mensajería china, que es WeChat. Tú puedes hacer pagos de forma electrónica a través de mensajería, a través de WeChat. Y ahora también con Bullet, tú lo vas a poder hacer. Sí, pero mientras tú conversas. O sea, si tú y yo conversamos en la plataforma WeChat, con mis métodos de pago, yo te puedo pagar directo. Pero además no solamente eso. A través de WeChat. Tú le puedes dar propina a un mesero, a un restaurante con WeChat. Sí, sí. Tú puedes pagar todo. No, tú compras la comida de la calle, los carritos, tú la pagas con WeChat. Eso es una herramienta que está ahí neutra y tú lo puse en cualquier cosa.